Música Y en esta oportunidad nos encontramos en el Polideportivo Los Guasimos en nuestro Santander de Quilichao Nos está llevando el segundo encuentro de bailarines de salsa del departamento del Valle del Cauca Esto está organizado por una de las mejores academias de Santander de Quilichao como lo es la Fundación Artística Alcay Así es Cristian y es que todo esto está preparado para todos nosotros para que nos deleitemos con las coreografías, bailes y ritmos Y las mejores presentaciones de estos bailarines de salsa, así que los invitamos a que no se pierdan esto que es culturízate Y bien amigos de Zona Jove me encuentro con la Academia de Baile Soneros de ayer y de hoy Ellos son unos tesos en esta cosa de la salsa y nos visitan desde las ciudades de Cali Bienvenido Manuel Muchas gracias a ustedes por la invitación, contento de estar en este evento con todo el grupo, ya lo ves que es el grupo de los adultos Con la nueva generación de Viejaguardia y no contentos, contentos todos aquí Bueno, tú como director quiero que nos cuentes acerca de la vida artística de esta Academia Bueno, nosotros empezamos en el año 2000 con Corte Suprema, desde el 2004 ya empezó Soneros de ayer Y más adelante le pusimos Soneros de ayer y hoy porque entró jóvenes, niños y todo Cuando nosotros escuchamos vanguardia, ¿qué quiere decir esta palabra en términos de salsa? En la Viejaguardia son los que empezaron con el proceso, por eso es nueva generación porque hay mucho antes que nosotros Está El Chato, está Guaracho, está María, está Feli, hay mucha gente antes que nosotros Bueno amigos de Zona Jove, en este momento nos encontramos con la Fundación Artística Alcayet, los organizadores de este evento ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aura Valencia Bueno, Aura, cuéntanos, ¿qué han necesitado para poder llevar a cabo esta organización? Pues que hemos necesitado mucho apoyo, primeramente de Dios, hemos estado mucho en oración con Dios Para lograr lo que llevamos hoy en día, a nuestros directores, a nuestros compañeros, a la gente que nos apoya de corazón Gracias a todas estas personas y sobre todo a Dios, hemos logrado estar aquí hoy en día En este momento nos encontramos con Loren Restrepo, la directora de Aerosalta de Cali Cuéntanos Loren, ¿para ti qué tal ha sido este proceso con los muchachos? Bueno, ha sido un poco difícil, pero ante todo de mucha alegría porque ellos en este momento representan una parte muy importante para mí Bueno, me parece excelente, ¿y cuánto tiempo llevan en este proceso con ustedes? Con ellos llevamos más o menos un proceso de ocho meses, un año Trabajando duro dos o tres veces por semana y pues hasta ahora estamos viendo los resultados Bueno amigos de Zona Joven, en este momento nos encontramos con Estar Latino de Villarrica, Cauca Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Julián Andrés Palacios Bueno Julián, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en este proceso? Llevamos aproximadamente dos años y medio con los niños La idea es de seguir vinculando niños y jóvenes del municipio de Villarrica, Cauca y del norte del Cauca en especial Bueno, nos parece excelente, ¿y cuánto tiempo llevas bailando? Con la Fundación Artística pues donde me he formado, en la Fundación Artística Alcayé prácticamente Donde recibí todas mis clases, gracias a ellos, a los profesores, los profesores Aleja, profesor Carlos Pues con ellos fue que me surgió básicamente la idea Y con el apoyo de la Corporación Colombia Joven del municipio de Villarrica, pues continuamos con el proceso Y bien amigos de Zona Joven, me encuentro con una de las creadoras de este segundo encuentro El departamento de Bailarines de Salsa, del departamento del Valle del Cauca Ella es la profesora Alejandra, es la directora de la Fundación Artística Alcayé Bueno, pero quiero que les cuente a todos los televidentes de qué se va a tratar este segundo encuentro Hola Cristian, hola Zona Joven, muy agradecidos otra vez nuevamente de que ustedes estén acá Siempre nos apoyan y de verdad que la Fundación Alcayé les está eternamente agradecidos Contarles de que el segundo encuentro de Bailarines de Salsa se hizo con la ayuda, con el patrocinio de la Alcaldía Municipal Y obviamente pues con la dirección de la Fundación Artística Alcayé Como su nombre lo dice, es un encuentro en el que se reúnen los bailarines de las escuelas De las mejores escuelas de baile de la ciudad de Cali, de Cerrito Valle, de Amaime, de Jamundí, de Popayán, de Miranda De mejor dicho, Cali, como se dice, todos los alrededores y el Cauca Bueno profe, creo que ustedes son definitivamente una de las academias que patrocina la cultura Que patrocina nuestros ritmos autóctonos Y ese es el objetivo de este segundo encuentro, ¿no es así? Sí, la idea es que nos reunamos todos a ritmo de salsa Y mostrar que la salsa solo no se baila en Cali Acá en Santander de Clichado, Popayán, Miranda, también se baila en salsa caleña y muy bien Definitivamente el talento que pudimos apreciar en este segundo encuentro de bailarines Desde el departamento del Valle del Cauca es indudablemente maravilloso Nos estuvieron visitando en Academias de Cali y demás, corregimientos y municipios de Santander de Clichado Así es Cristian, bueno y si se han perdido estas maravillosas presentaciones No olviden que pueden encontrarnos en Youtube como Zona Joven Colombia Y no olviden suscribirse y darle manita arriba a todos nuestros videos Chao, chao De la ciudad De la ciudad De la ciudad